Muy buena gente, bienvenidos a vuestra canal, bienvenidos a un episodio más del Let's Play de Gothic 3 En este episodio vamos a ver quien es el líder de Nemora y aparte de eso vamos a hacer la ciudad de Geldern, vale? Que ya he empezado un poco, más o menos he explorado los alrededores para conseguir algo de Red Bull y las misiones que hay alrededor, vale? Para que no sea, para que no vayamos tan lentos, vale? Y hay que ir un poco acelerando el curso, vale? Lo primero de todo vamos a lo de Nemora, me dirás ahora el nombre de vuestro jefe? Vamos a ver las misiones que nos da el líder, reputación con rebelde más 2 Necesito 40 para la armadura pesada que es la que lleva a Russell, por ejemplo Vale, el rebelde Charles necesita refuerzos en el templo de Trellis Esta misión no la visteis, pero al lado del templo de Trellis hay una especie de campamento rebelde Que básicamente te dice el Charles, que es el que está allí, te dice Oye, necesitamos refuerzos para el templo que está en los orcos apostado a ahí, vale? El rebelde Charles en el templo de Trellis necesita refuerzos ¡Oh, maldito! ¿Alguien otro problema? ¿Hay alguna cosa en todo que va a friar en esta tierra hermosa? ¿Qué debería decirle a Charles? Dilele que se puede olvidar los refuerzos No tenemos suficiente gente para ese tipo de acción Tiene que hacerlo de su propio Sí, probablemente debería hacerlo Un mensaje para el rebelde Charles, vale? Y Hengley está saltando a granjeros inofensivos para llenarse los bolsillos Hengley es el ladrón de aquí que hay en este campamento rebelde de Nemora Que me aprende habilidades de robo Y dándole a esto, lo que hacemos es quitarnos la misión, completar la misión Pero Hengley se va de Nemora y ya no nos aprende robo Así que de momento, como es una misión que tengo ahí pendiente, de momento la vamos a dejar ahí ¿Vale? Decisiones así que afecten tanto a los personajes Prefiero no hacerlas o hacerlas fuera de cámara Viendo las diferentes perspectivas que puedo conseguir Pero bueno, al lío, vámonos a Gelden, que es la ciudad que nos toca hoy ¡Me cago en la mano! ¡Hola! Necesito sulfur, cinco cortes ¿Verdad? ¡Para de llenar mi cadena, Mora! ¡Para mí ese sulfur o te serás desgraciado! Pero no piensas en traer un trozo de sulfur, ¿me entiendes? Lleva el chamán Grimbole algo de azufre Toma, dame Red Bull, por favor Aquí estás, cinco cortes de sulfur ¡Buen! Reputación en Gelder más dos ¡Vamos ahí! ¡Dame, ¿me voy a ir demasiado lento para ti de nuevo? ¿Cuándo te vas a conseguir finalmente? Necesito tiempo para distribuir todas las tropas aquí ¿Eres un mago de fuego? ¿Eres un mago de fuego? Yo lo que era Ahora soy el cocodrante de esta ganga de mercenarios Ahora, no me digas que eres uno de ellos tú mismo Yo creo que aún llevas tu túnica Yo veo que aún no te llevas tu túnica Sí, en esperanza de que este maldito sea pronto y los humanos serán libres de nuevo ¿Puedes enseñarme la arte de magia? Es que la magia no me interesa No me interesa gastar puntos en magia La verdad Pero nada, ¿eh? Para nada Ya tengo los 50 puntos que son los necesarios para... Los 50 puntos que son necesarios para esto Para el aprendizaje rápido Para que cuando subes un nivel de 10 puntos te den 11 Pero todo lo demás realmente es que no me interesa para nada Es simplemente para aumentar... Este a lo mejor también está bien Regeneración de maná Pero es que tampoco uso maná Así que... De momento por lo menos no uso maná Así que es verdad que me encantaría aprender hechizos de... El hechizo de cura La curación Que básicamente te cura la vida entera Ese sí me gustaría aprenderlo Pero los demás... No Un mage de fuego no debería ser escuchado cursando Lo he tenido con buenas manas Todo lo que quiero es un poco de paz y quieto, maldito ¿Dónde están los otros mages de fuego? Ellos están en el gran monasterio en Nordmar Buscando las 12 calices de fuego de la magia Ellos esperan que los usaran para restaurar las habilidades magicas para los paladins Estas calices deben ser encontrados El monasterio necesita cada uno de ellos ¿Entendos? ¿Dónde puedo encontrar las calices de fuego? Me encontré algunas evidencias cuando estudié la historia de Gelder De acuerdo a lo que aprendí Y parece seguro que una de las calices está ubicada aquí en Gelder Tengo cinco, creo que cuatro Hay otra clave que se refería al templo de Gelder Pero eso me parece que... No sé ¿Qué puedo hacer para ayudarte a los humanos a luchar contra los orcs? Creo que sí, pero aún me da un cali en el templo y asegúrate de que no tengan una chalice de fuego. Solo entonces te ayudaré a persuadir a los humanos a revolucionar. A este le tenemos que decir para la revolución de la ciudad, supongo que tendremos que hablar con él. Los orcs son oro de los humanos, es todo lo mismo para ellos. Eso es lo que realmente necesitas saber sobre este corrupción de cretines. Uno de ellos incluso ha matado a su propia gente por oro. ¿Cuál mercenario aquí ha matado a su propia gente? Su nombre es Ivan. Siempre ha matado a su boca a los orcs. Es más un bandido inholy que un mercenario. Ahora mismo, Ivan y sus chicos están viendo la mina del norte de Gjeldrn. Estaba pensando en plan una mutinia con él. Gracias a Enums que cambié mi mente. ¡Hola! Si te enviaron para decirme que debería ir más rápido... ¿Qué? No importa. Pensaba que estuvieras aquí para demandar la próxima entrega para los orcs. ¿Puedo venderme algunas potencias? No solo eso. También tengo algunos artefactos raros. ¿Interesado? ¿Cómo que tienes cosas interesantes? No me digas más. Tienes lo mismo... Oh, no. Vale, vale. Si tienes cosas interesantes. Si. Me como mis palabras. Si, porque esto vale para... para aumentar el conocimiento antiguo. Oh, y este anillo me vendría bien también. Vale, si tienes cosas interesantes, hijo puta. ¿Qué provees a los orcs? Soy un alchemista. ¿Qué haría para los orcs? Potencias, por supuesto. Esos guerreros tienen un gran necesidad de salud y potencias de mana. Enseñame a protegerme contra el veneno. Hostia, esto es la habilidad de inmune al veneno, creo. A ver... Creo que es esta, ¿no? El héroe es inmune a todos los venenos. Es esta, tío. Valor de alquimia... Me falta un punto de alquimia. Vale, pues ya sé que lo aprendes. Estas habilidades creo que sí son especiales. Vale, solo te lo aprendes un instructor o dos durante todo el juego. Creo. Creo. Sí, 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 que este es bueno, tío. Vale, no lo sabía. Y me cuesta un huevo, eh. 20 PA. Joder, la puta madre. ¿Pero tú eres un buen alquimista? Realmente me... Bueno, sí, envenenar armas. Creo que esto tampoco me lo aprendían los demás. Bueno, de todas formas, ahora mismo no lo quiero porque la verdad es que el veneno, salvo las moscas de sangre... Y los Hasisin con algún... Con alguna mierda de estas envenenadas, todos los demás... No te envenenan nunca, así que... Y el veneno tampoco es algo que te quite... Te quitan mucha vida, pero tampoco es algo que digas tú... Wow, cuánto quita, ¿sabes? Samuel. ¿Quién cojones eres? Vale, el líder. Vale, el líder. ¿Qué hay que hacer en Geldern? ¿Quién está libre? Este es libre... Puedo asistir a todos los vermin que corren por ahí, ¿me entiendes? He tomado una mirada en la minera no desarrollada al norte de Geldern. La minera debe ser segura ahora. Buen trabajo. Voy a arreglar todo el trabajo que necesita ser hecho para la minera comenzar. Es bastante útil, stranger. Aquí está tu pago. Vámonos. Lares. Vale, este es Lares, tío. Joder, tío, está súper cambiado, chaval. Madre mía, no lo habéis cambiado el modelado ni nada, chaval. Parece un mercenario de estos random. Mira. Parece un mercenario random, tío. Joder. Hola. Han cambiado la voz, obviamente. A ver, siempre, siempre cada vez que encuentre un personaje principal, siempre te da la opción como si no hubieras jugado a los anteriores de Goddick. Así que, aquí estás, Lares. ¿En la mirada de Budi de nuevo? Los hábitos viejos mueren difíciles. Eso es especialmente cierto para los guerreros. Tengo una gran escala en este momento. Espero que esto te interrumpa también. El campamento nuevo en el Goddick 1 estaba liderado por los mercenarios. Eran dos bandos. Eran los bandidos de Lares y los mercenarios de Lee. Y en Goddick 2, Lares está con los mercenarios de Lee, pero a la vez es uno de los soldados del anillo de agua, ¿vale? Que forman los magos de agua. Eso es desde la expansión Night of the Raven. Desapareciste muy rápido cuando llegamos con nuestro barco, vale. O sea, aquí iba en el barco. Estas desapareciste muy rápido después de haber llegado aquí con nuestro barco. Vivo a los atacados de los piratas de la lucha de Esmeralda, así que decidí que me hacer mal. La batalla abierta contra los piratas es más tu cámara de café. Me preferí que se desfazarse en el bosque, como estás bien sabiendo. ¿Me ayudará a burlar mis habilidades de derrotación? Ha, claro que lo haré. Sabes eso. Este será el maestro, sí, este será el maestro del robo, o sea, este me lo aprenderá todo sobre el robo, seguramente. Sí, cerraduras imposibles, maestro ladrón, bolsillos imposibles, sí, este es el maestro ladrón. Así que, ¿dónde está algo que se ha tenido aquí? He aceptado un asignamiento de un mergante rico hashesi. Dice que los shamanos montaron seis plazos muy valiosos en el templo. Él quiere y está dispuesto a liberar una cantidad increíble de oro para ellos. ¿Quién es este mergante que trabajas? Es un chiquito de los desiertos, un chiquito malo, pero está llorando. Entiendo. ¿Cuánto vas a obtener para los shamanos? Una gran cantidad de oro, suficiente para ambos, mi amigo. No puedo entrar al templo. Pero sé que podrás sacarlo de alguna manera. Trajame las seis plazos y te daré una caja de oro para ellos. Las misiones de los esters no entran al diario. Es que los amigos del prota realmente parece que son una mierda, pero son maestros en lo que hacen. Realmente son brutales, ¿vale? Estamos hablando de que Lee, de que era un paladín muy antiguo. Estamos hablando de Gork, que es un mercenario súper negro. Una especie de super saiyan negro. Estamos hablando de Lares, que es uno de los mejores ladrones del mundo. De Diego, Diego, ¿qué era? Diego, que es una persona muy influyente con muchos contactos. Son realmente personas importantes, ¿vale? Un ok. Hola. ¿Qué cojones eres tú? Vale, parece el cazador. Todos los cazadores me venden arcos. Y no ballestas, por cierto. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy cazando a druidas con mi parte de la procura, en las órdenes de nuestro líder, Gork. He dicho que hay un rango de campos en el sur de aquí. Uno de ellos está escondiendo ahí. Un realmente obstinante espécimen. Dicen que su nombre es Torn. Eliminar a la druida Torn por ti. Voy a eliminar a la druida Torn por ti. ¡Ah! Lo creeré cuando lo ve. Mata a Torn el druida. Sí, hay un campamento de montaraces con un aquí al sur, justo al sur de Gelder. Hay un campamento con mortaraces de cuyo druida es Torn. Y básicamente el druida te dice que... El druida básicamente te dice que limpies la ciudad, ¿vale? Es el que te manda la misión de limpia a Gelder de Orko. Yo creo que es degradante que luchas por un montón de maldito. ¿Qué significa maldito? En esta arena, solo luchas por artefactos, Mora. Nada de maldito. Solo algo viejo de los tiempos, de los tiempos muy olvidados. No hay un artefacto, es verdad. ¿Entonces por qué no se trata de la lucha a la ruta? ¿Qué es esa gran boca, Mora? Yo hubiera quedado aquí hace mucho tiempo, si lo pudiera. Entonces, ¿qué podemos hacer para restaurar tu honra? He oído de un maldito maldito. Iván ha robado una de nuestras minas. ¡Gol! Un mercenario renueguido llamado Iván. ¡Morra, muerte a todos los traidores! Iván está muerto. ¡Bien! Entonces, voy a seguir luchando en la arena, hasta que otra oportunidad aparezca. ¡Felicidades y honor, Mora! ¡Felicidades! Experiencia más 500, vale. Oh, este me lo tendría que haber llevado a por el Iván. Es que el Iván me lo cargué yo solo, ¿sabes? Tampoco era para tanto el mercenario. Es un grupo de bandidos con un tío con una armadura pesada, se llama Iván. Y ya. ¡Oh, un cáliz de fuego! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un cáliz de fuego, chaval, que había aquí! ¡Joder! Resulta que estaba aquí en la mina de los orcos que tienen abierta. Está todo esto... Este pasillo oscuro... Y al final está el cáliz. ¡Joder, macho! ¡Vaya pava, chaval! A ver... ¡Nemrock! ¿Quién eres tú? Soy Nemrock. Preciso cuidar de los necesidades de los shamanos. ¡Los encuentro con reverencia! O tú te sentirás como la piedra. Espero que nos entiendamos un otro. Dicenme algo sobre Xardis. El mage conoce los camiones de los dios. Él tiene el conocimiento de muchas vidas. Él es elegido. Es elegido por Belyar para asegurarlo su poder. Bueno, en realidad, él tomó el poder. Estamos buscando artefactos. En el momento, nada más importante. ¿Qué tipo de templo es este? Estas salas son las puertas de los dignitarios más altos de los shamanos. Nuestro líder, Grok, regula la ciudad de la anciana alchemista de Geldrón, desde aquí. Quiero entrar al servicio de los shamanos. Hmm. Tú eres un gran compañero. Puedes demostrar su propiedad en las minas alrededor de aquí. O quizás, tú eres bueno en la batalla. Entonces, tú serías mejor con los mercaderos, o los gladiadores. Los shamanos aceptan a los hombres que tienen una buena reputación en la ciudad. ¿Qué necesitan los shamanos? Pregunta por oro, sulfur, artefactos y otras necesidades naturales para la mora. Las minas tienen que ser productivas. Este es mi trabajo. Quiero trabajar para ti. Pidime carne tío, una misión de carne, mierda ¿Qué ha pasado con tu último mensaje? Él fue comido por mis hijos ¿Qué harás en el mismo tiempo? No seas malo, Mora O sea, te mostraré quiénes son los maestros de esta ciudad Bien, voy a tomar el trabajo Empece ya y deja de hablar sobre esto No, no sabemos si podemos confiarte a ti ¿Qué necesitas de las minas de azufre? El rabel de azufre y la minas de azufre al norte prometen 30 trozos de azufre Ven y colectenlos ¿Qué debería hacer con las minas de azufre? He estado esperando por días por 50 nubes de azufre de azufre Supongo que sí No sé si ir y pedirla O ir y recogerla Porque en las minas hay un montón de pepitas por el suelo Y ya las cogí Por tanto, no sé si... Es posible que me pase Porque a lo mejor completo la misión Y a lo mejor el pavo que me tenía que dar las pepitas ya no me las da, ¿sabes? ¿Dónde puedo obtener artefactos para ti? Hemos tomado muchos artefactos de la minas de azufre Pero la minas se abandona en el momento El pack de tónel wolves comió a todos los eslabos Y los guardias también, mientras estuvieron en ello Puedes obtener algunos eslabos fieles Y obtener la minas de azufre 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 ¿Dónde puedo encontrar artefactos aparte de la minas de azufre 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 de az Y tenemos nada más y nada menos que 26 de Red Bull y todas estas misiones para completar, ¿vale? Voy a leer unas cuantas y a ver qué cojones puedo hacer con las misiones estas de aquí. Esclavo especialmente ansioso. Llevame a la mina de lobos. Me da a la mina de lobos. ¿Dice quién? Mueve el trasero o enciende una hogra debajo. Eso dice Nemrock. Nemrock dice así. ¿El orco, colonel? Parece que no tengo una opción entonces. No sé qué mina es. Sigue el esclavo especialmente ansioso a la mina de lobos. Venga, vámonos. Por cierto, me han completado una misión y no sé cuál es. Supongo que es la que hablar con un esclavo para que me lleve a la mina. He decidido hacer esta misión. No me va a dar tiempo a pillar la Red Bull. Somos la Grefora como siempre. No sé por qué. Nunca me da tiempo a pillar la Red Bull antes de acabar el episodio. ¿Vale? Nunca me da tiempo, ¿vale? Porque básicamente tardo 40 minutos, 50 minutos en hablar con todo el mundo. Y luego tardo una hora en hacer las misiones para pillar la Red Bull. Y no me da tiempo porque no voy a grabar dos horas de gameplay. Y luego editar eso es un coñazo muy supremo, ¿vale? Eternamente supremo. Pero normalmente lo que hacemos es cuando cambiamos de vídeo, pues al principio del vídeo siempre vemos al líder y después pasamos a otra ciudad. Parece lo más lógico, no sé, dentro de lo que cabe. Bueno, he decidido hacer esta misión porque no sé dónde cojones está la mina esta de lodo. Porque yo he explorado toda esta zona ya. Pero no sé dónde está la mina, así que quiero que me lleve el hijo puta este. El siguiente episodio será en Shilden, que es la ciudad que hay al norte de Gelden, es esta. Espero que no haya problemas con esa ciudad, a ver. No sé qué... No he ido mucho por aquí, así que creo que va a ser una mina con muchos lobos. Y los lobos me dan una pereza matarlos, que flipa, así que... Esto es todo, la mina de lodo. Grabar un pico y salir a trabajar. Esta mina debe ser más profitable de nuevo. ¿Puedo correr la mina de mi mismo? Solo espera. Te voy a comprar unos trabajadores más inteligentes. ¡Epa! Pero que te van a matar, hijo puta. ¡Claro! ¡Lo van a matar, coño! ¡No nos dejamos en paz! ¡Claro, me matan, tío! ¡Qué cojones! ¡Macho, caro, lo matan! ¡Hostia! Tienes que venir aquí, limpiar esta mierda de lobo y después hacer que te traigan. Es que a este lo matan, macho. ¡Es imposible! ¡Qué cojones, macho! Hay aquí 40 lobos. ¡No me matan, macho! ¡Es imposible! ¡Claro en la puta, tío! ¡Joder! Todas las misiones tienen que ver con bestias, macho. Con lo fácil que es cargarse un puto campamento de bandidos. Es más fácil cargarse un puto campamento plagado de bandidos pesados que cargarse 5 lobos. ¡Es increíble, macho, este juego, tío! ¡Uf! Me estoy quemando con las bestias. Las bestias de este juego me estoy quemando a un nivel de lo que me quemó Dark Souls, tío. Con su... Con su... Los típicos golpes injustos de Dark Souls... ¡Buah! Me estoy picando un montón, macho. ¡Joder! ¡Puff! ¡La puta madre! ¡Dios! Lobos de mierda, macho. Bestias de mierda. ¡Joder! ¡Qué mal hecho está el combate, por Dios! Contra las bestias. ¡Qué mal hecho! ¡Joder! Esto es culpa de la actualización, ¿eh? De la actualización de 1.75. Porque el combate con bestias no era así. Llegó a un punto en que se corrigió. Se quitó el ataque rápido de las bestias. Se quitó. Se quitó. Porque yo sé que hubo un parche que lo quitó. Y después le han puesto el ataque a este Rage. Que es una puta mierda. Y no. No funciona bien, coño. Se ve que no funciona bien. Te digo lo que hay, macho. Es imposible, tío. Versus bestias, macho. Madre mía. Qué sufrimiento, tío. Es que es increíble, macho. Que no te vale de nada. Te vale el spin, pero el spin llega a un punto en que no. Y las bestias corren más que tú. No puedes irte corriendo. Es la hostia, tío. Es que ni siquiera puedo echarme para atrás, macho. Joder. Corren más que tú. Cuando golpean, hacen un golpe hacia delante súper rápido. No te da tiempo a esquivarlo ni a saltar ni nada. No puedes bloquearlo, macho. Lo único que es, es rezar para que el spin con todas las... Para que la voltereta con la espada los mate, macho. Es que es increíble, tío. Y ahora un tiranosaurio pegado al culo, claro. Lo típico. ¡Ah, tío! Golpe, golpe. Esquive y golpe. Muerto. Joder, la hostia, tío. Madre mía, chaval. Qué combate más malo para las bestias. La madre que los parió los que pusieron la actualización. ¿No veían que algo fallaba? En serio, ¿esto no se ve que falla en algún punto? ¿El combate con bestias? No lo pensaron. Porque lo que hizo la comunidad... El 1.75 lo hizo la comunidad con Spellbound, tío. ¿En qué punto no te das cuenta de que el combate con bestias es tan mal hecho? ¿Dónde no te das cuenta? Lo único que había que hacer... Macho, es que es fácil. Lo único que había que hacer era quitarle el ataque rápido de las bestias. Se lo quitaron, pero le han añadido el Rage, que es más injusto todavía. No entiendo nada, pero vale. ¡Jabuela, hostia! ¡Qué increíble, tronco! ¡Mira eso, tío! ¡Mira eso, macho! ¡Mira eso, tronco! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué desastre, tío! Bueno, gente, ya por fin he conseguido que el esclavo este de mierda entre en la puta mina. Pero, madre mía, chaval, llevo aquí una hora que me cago en la hostia. No sé si se habré hecho muchos cortes o pocos, pero, madre mía, vaya desastre, chaval. La mina tiene 10 lobos. Y claro, para matar a un lobo en este juego, tela. Para matar a uno, bueno, te mata. Le puedes matar tú, te puede matar él. Pero bueno, para matarte 10, que te vengan todos en grupo, manda huevos, chaval. Y encima de todo, cerca de la mina, hay cuatro... Hay una manada de carroñeros. Hay, al norte, hay cuatro... Bestias de estas que te ponen la enfermedad. Hay dos monstruos, dos tiranosaurios de estos también rondando los alrededores. Un desastre, ¿vale? Esta misión es una puta mierda. Porque estás toda rodeada de bestias. Tienes que proteger al que llevas de escolta. Y es una puta mierda como... Una mierda, ¿vale? Esta misión es una mierda, pero vamos, con todas las letras. A ver si queda alguien por aquí. Mira, están los monstruos todavía por aquí, por los alrededores. Y ahora ve cómo hago yo esto para... Ahora fuera de cámara tendría que cargarme estos dos. Y a todas las bestias que quedan por los alrededores antes de traer a los esclavos. Supuestamente está la misión de... Vale, sí, tengo que traerme aquí... Acaba de los lobos, de los túneles de la mina de lobos. Y luego trae a los esclavos, ¿vale? Ahora tengo que traer... He traído al esclavo principal. Y ahora tengo que traer a los esclavos ansiosos. Que me restan, ¿vale? Y para que me den repu. Pero antes de traerlos, lo haré fuera de cámara. Por limpiaré toda esta zona de enemigos. Yo solico, ¿vale? Así que lo he dicho, gente. Voy a dejar... Vamos a estar transportando a Gelder. Y vamos a dejar el episodio de aquí. Porque vosotros habéis visto a lo mejor 40 minutos de episodio. 50, no suelo dejarlo nunca más largo. Pero, madre mía, yo aquí como grabando... En esta mierda de misión llevo... 40 minutos perfectísimamente. Pero bueno. ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! Joder, qué pesadilla, chaval. Madre mía. Venga. Y si yo me paro, lo que voy a hacer va a ser matarte. Cuando os pase esto del típico de robo que le deis y no se lo crea y tal... Lo mejor es alejarlo al guardia y matarlo, ¿vale? Es lo mejor que podéis hacer. Luego te van a decir lo de... Oye, está muriendo gente. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero... Mejor eso que te... Es que si le pegas dentro de la ciudad te atacan todos los guardias. Pero te lo alejas, lo matas... Y ya está, ¿vale? La mía de los lobos vuelve a estar operativa. Bueno, gente. Vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Espero haber hecho muchos cortes y que no nos haya entretenido. Yo vivo ahora jugando, pero vamos. Bueno, solo dejar los episodios de 30 a 50 minutos me parece lo aceptable. De 20 a 50. 50 me parece un episodio muy largo. Y 20 me parece... De 20 a 30 me parece lo aceptable para que sea corto, ¿vale? Más o menos lo mismo duro un episodio de anime, ¿vale? Bueno, gente. Dejamos el episodio de hoy aquí. Voy a empezar a completar misiones de Gelder para alcanzar la repu. Cuando tenga la repu suficiente me pondré a grabar el siguiente episodio. Veremos al chamán que está ahí dentro, que es el líder de Gelder. Y pasaremos directamente a la ciudad de Silden. Que ahí habré limpiado igualmente los alrededores para que sea un poco más fácil, ¿vale? O para que tengamos ya un poco de repu. Así que lo he dicho. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Saludos y hasta la vista. ¡Gracias! ¡Gracias!